375 dividido por 3 3 no es más, pero 3 3 multiplicado por el número de número es más, 3 3, pero no más, 3 multiplicado por 2 6, 6 es más, más, 1 es 3 ok, no es más, 3-3 es 0 Next, eliminate 0 on this side, 7, 3 x 3 is 9, it's greater, multiply by 6, it's not greater, okay, subtract, next, 15, 3 x 6 is greater, multiply by 5, 15, it's not greater, okay, subtract, 0, next, that is not number, therefore, finish it, okay,